... Buenas tardes. Terminamos recién, junto con el Ministro, la señora Presidenta, la reunión con los cuatro representantes de las entidades rurales. Como ustedes saben, la señora Presidenta, perdón, el día sábado, convocó a los cuatro representantes máximos de las entidades del agro para llevar adelante la reunión que hicimos en el día de hoy. El día viernes, cuando el paro culminó y se puso fin a los cortes de ruta, la señora Presidenta, teniendo en consideración que ella había asumido el compromiso y había expresado su voluntad de poder hablar con la dirigencia rural en tanto y en cuanto no existieran paros y no existieran cortes de ruta, inmediatamente los convocó para llevar adelante la charla que hoy tuvimos. Ustedes recordarán que la señora Presidenta, en la carta que les envió de invitación, dijo expresamente que entendía que se había puesto fin a un modo de protesta que no había sido la más feliz y que había generado enormes perjuicios al desarrollo normal de la Argentina toda. Pues bien, en ese contexto se llevó adelante la reunión de hoy, que yo creo que ha sido una reunión positiva porque siempre que el diálogo se recupera eso es positivo, pero una reunión en donde la señora Presidenta también les expresó el pesar por las consecuencias negativas que estos 100 días de paros y cortes de ruta habían deparado a la Argentina toda. La señora Presidenta les propuso llevar adelante una charla franca respecto de todos los problemas que el sector exprese y el sector tiene. les recordó a los dirigentes del sector que en estos 100 días de paros y cortes de rutas, el Gobierno Nacional siguió adelante con sus acciones y en ese sentido les expresó lo que habíamos hecho en materia de exportaciones de trigos, en cuanto detectamos la existencia de trigos, habilitamos una mayor exportación de esos granos, les expresó lo que habíamos hecho con las vacas de conserva, que era una preocupación que desde hacía mucho tiempo venían planteando los dirigentes del sector. Le puso de relieve lo que estábamos haciendo con el sector lácteo, con lo que hicimos, el acuerdo al que llegamos con el sector arrocero. Y le planteó lo que la señora Presidenta siempre dice, la formidable oportunidad que tenemos por delante en un mundo que demanda alimentos, la posibilidad que tiene la Argentina. Posibilidad que tiene muy buenas perspectivas, pero es a la vez un enorme desafío, el desafío de que no se nos vuelva en contra de los argentinos, la posibilidad de colocar alimentos a los precios internacionales que se den. La señora Presidenta puso de relieve una información que la aduana nos había acercado el día viernes y que es muy elocuente de algo que a la señora Presidenta le preocupó, que es ver cómo en estos 100 días de paros y cortes de rutas y de reclamos, las exportaciones de granos siguieron absolutamente creciendo en la Argentina. Ustedes van a ver acá, esta es toda la información que la señora Presidenta le transmitió a los dirigentes del sector. Ustedes ven en enero o mayo del año 2007, la Argentina en total de exportaciones agropecuarias exportó 20.225 millones de dólares, en el mismo periodo de este año exportó un 28% más. Los exportadores recibieron en ese periodo de enero o mayo del 2008 10.400 millones de dólares, es decir, un 63% más de recursos, de divisas que en el año 2007. Esto es el total de exportaciones agropecuarias, es decir, granos, carnes y productos industrializados, harinas y aceites. En el cuadro siguiente ustedes pueden ver lo que pasó con la soja. La soja exportamos en ese mismo, en los primeros cinco meses del año 2008, un 18% más que en los primeros cinco meses que en el año 2007. Los exportadores recibieron 1.363 millones de dólares, deducidas las retenciones, lo que supone un 70% más que en el año 2007. Si seguimos adelante van a ver lo que pasó con el maíz. Entonces, en los primeros cinco meses del año 2008 exportamos un 9% más de maíz, lo que le hace representado a los exportadores 1.683 millones de dólares, es decir, un 71% más que lo que percibieron en el año 2007. En el trigo tuvimos una merma del 6%. Es decir, exportamos en los cinco primeros meses del año 2007 5.450 millones de toneladas, en el mismo periodo del año 2008 5.140 millones de toneladas, un 6% menos. Quiero aclarar que no está incluido el millón de toneladas que el gobierno autorizó exportar en los últimos días del mes de mayo, con lo cual es posible que este número se haya revertido después que estas exportaciones salgan. Pero a pesar de que hay una caída en la cantidad de toneladas del 6%, los exportadores recibieron un 60% más de dinero que lo que recibieron el año pasado. En materia de harinas, el incremento fue del 52% respecto de los primeros cinco meses del año pasado. Y esto supuso 195 millones de dólares más para los exportadores, lo que representa un aumento del 157% respecto de lo que percibieron el año pasado. Algo parecido pasa con el aceite de girasol. Se exportó un 26% más de toneladas, recibieron 711 millones de dólares más, lo que supone un 144% más que en el año 2007. Siempre, insisto, estoy hablando, y esto fue lo que la señora Presidenta, estoy mostrando en cuadro lo que la señora Presidenta les dijo verbalmente a los cuatro representantes. Estamos hablando del periodo 1 de enero, 31 de mayo del año 2008, y comparado con el mismo periodo del año 2007. En el caso del aceite de soja, se ve una merma del 3%. Aún así, las exportadoras recibieron en dólares un 67% más de lo que recibieron en los primeros cinco meses del año pasado. A pesar de esta pequeña caída, la Argentina sigue siendo el primer exportador de aceite de soja del mundo. Con la carne, tuvimos una caída del 14% en toneladas. En los primeros cinco meses del año anterior exportamos 167.000 toneladas, ahora exportamos 145.000. Y aún así, los exportadores recibieron un 13% más en precio. Todas estas informaciones que surgen del sistema María de la aduana, la señora Presidenta lo puso de relieve y la verdad que la señora Presidenta usó una frase muy clara, dijo que veía con cierto pesar estos datos, porque la verdad lo único que corroboran es que las exportaciones siguieron en pie, que en algunos casos crecieron en cantidad de toneladas y que en todos los casos crecieron en montos dinerarios. Mientras esto pasaba a los argentinos, sufríamos el desabastecimiento de comida, el desabastecimiento de combustible. Y en verdad, ese pesar, dijo la señora Presidenta, quisiera que nunca más lo tengamos que vivir los argentinos. Y que estos 100 días saciagos sean 100 días que nunca más repitamos. Recibimos de parte de los representantes del sector, hablaron todos ellos. Primero lo hizo Jan Bías, después lo hizo Buzzi, después lo hizo Gioino y finalmente lo hizo Biolcati, representación de la sociedad rural. Recibimos las preocupaciones que todos plantearon. Y también, diría que básicamente concentradas en los problemas que tienen con los costos de los agroquímicos y de los fertilizantes, la preocupación que tienen con la producción de carne, la preocupación que tienen con la producción láctea. La señora Presidenta les planteó que estamos absolutamente trabajando en todos esos temas y les propuso que se sumen a trabajar en los acuerdos del Bicentenario, que nosotros creemos, estamos seguros, es una buena forma de que este sector, que es un sector muy importante de la economía, pueda dejar atrás estos 100 días asiagos y puedan sumarse a construir el futuro. Insisto, todos estamos de acuerdo, así lo ha dicho la señora Presidenta y también lo han admitido los representantes del sector, todos estamos de acuerdo en que tenemos un futuro promisorio por delante, el secreto es que ese futuro no se nos vuelva en contra de los argentinos. El tema de las retenciones no se habló porque a juicio del Gobierno Nacional, ese es un tema que está en manos del Congreso Nacional, el Gobierno Nacional lo que tenía que decir lo ha dicho, la señora Presidenta ha ratificado una vez más que el Gobierno Nacional está muy convencido respecto de la medida que en su momento dictó y por lo tanto si hubiera creído oportuno cambiar, lo hubiera cambiado, pero no, estamos convencidos de que ha sido una medida oportuna y todos estos datos me parece que están dando cuenta del acierto de la medida. Y bueno, básicamente la señora Presidenta lo que planteó es que todos estos temas vinculados a las retenciones deben ser tratados en el lugar donde se están debatiendo hoy en día, que es el Congreso Nacional. No, no hablamos nada de eso. Y nosotros sí confiamos que estos 100 días sean los últimos 100 días que nos han tocado vivir con reclamos, con modos de este tipo. ¿Algo más? Sí, Ministro. Quería saber, hasta acá sabemos lo que la Presidenta le formuló a los cuatro dirigentes. ¿Qué dijeron los cuatro dirigentes? ¿Qué vinieron a pedir? ¿Qué le expresaron a la Presidenta ante estos números? Escucharon los números, tomaron nota de los números, pero básicamente se concentraron en otro tipo de reclamos, que son aquellos que les mencioné antes, ¿no? Las preocupaciones que tienen por el aumento de los costos de producción, básicamente en materia de agroquímicos, de fertilizantes, que según nos han planteado siguen la evolución del precio del petróleo y, consecuentemente, están subiendo más de lo que ellos esperaban. Nos plantearon también la preocupación por los pequeños productores que están desarrollando la producción ganadera en lugares que hoy están sometidos a una sequía muy importante, como en el norte del Chaco. La preocupación que Yambías nos planteó, la preocupación por el ganado ovino en el sur como consecuencia de las cenizas volcánicas que afectaron mucho a esa zona. Y tomamos cuenta de todo eso para ver cómo lo ponemos en marcha y cómo empezamos a resolverlo. Última pregunta. Ministro, quedaron en trabajar de ahora en más entre el campo y gobierno con otros temas que quedan pendientes y, por otro lado, el campo, ¿les manifestó la preocupación que tienen por cómo se trataría este proyecto de ley de retenciones, sobre todo si el oficialismo va a hacer modificaciones o no? ¿Abordaron ese tema? No, no tocamos puntualmente ese tema, aunque sí nos preocuparon, nos plantearon su preocupación por el tema de las retenciones y la Presidenta les dijo que eso es un tema que hoy está en el Congreso y que allí debe ser debatido. Y quedamos en volver a hablarnos para ver cómo podemos trabajar en todas estas cosas. La Presidenta les propuso que algunos de estos temas lo hablen con la Secretaría de Agricultura y con la gente del INTA con el objeto de empezar a abordarlos en concreto. Y bueno, nos llevamos algunos temas pendientes, tareas pendientes de las preocupaciones que ellos nos han expresado. Yo creo que ha sido una reunión franca, una reunión sincera. Creo que venimos de 100 días complicados. Creo que hemos tenido la posibilidad de decir lo que nosotros sentíamos desde el Gobierno, a quienes entendimos principales responsables de esos 100 días de paro y de cortes con las consecuencias que todos conocemos. y que aspiramos a que, bueno, a partir de hoy tengamos un diálogo distinto, una convivencia distinta, con pleno respeto a las instituciones, con pleno respeto a la vida democrática. Y esto supone garantizar el libre tránsito de todos los argentinos y no llevar adelante acciones de reclamos que de algún modo se vuelvan o perjudiquen la vida del resto de los argentinos. Bien, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. 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 Fue una reunión muy buena, como les decía el Jefe de Gabinete recién, muy cordial. La Presidenta los recibió, como había prometido en reiteradas oportunidades, una vez levantado el paro y normalizada la situación, se había comprometido en recibirlos. Presenciaron en la reunión los cuatro representantes de las entidades. La Presidenta primero señaló la necesidad que la Argentina, que estamos construyendo entre todos, abandone este tipo de protesta que va en perjuicio del conjunto de los argentinos, como es el corte de ruta, desabastecimiento, incrementos de precios. Después señaló decisiones que se fueron tomando a lo largo de estos 100 días vinculados a reclamos que había hecho el sector, como el acuerdo para la vaca de conserva y su industrialización, decisiones vinculadas a economía regional, como es el tema de la producción de arroz, la apertura de exportaciones de carne, la apertura de exportaciones de trigos. En definitiva, bueno, se fueron tomando todas las decisiones que, de una u otra forma, habían hecho llegar en el sector de las entidades agropecuarias. Ellos hicieron algunas observaciones en relación al futuro y la necesidad de que este diálogo y esta convocatoria al Bicentenario se pueda seguir construyendo, abonando y que finalmente encontremos un camino común. ¿Concretamente el tema de las retenciones? ¿Cómo se habló en la reunión? Se habló de las retenciones, pero la Presidenta señaló que ella había enviado un proyecto al Parlamento Nacional y que el Parlamento como tal deberá resolver cuál es el mejor camino en ese sentido. ¿Hay un compromiso del sector agropecuario de no volver a las medidas de fuerza? Esperamos que sí, esperemos que sí. Creo que el tono de la reunión, la cordialidad y la necesidad de entender que finalmente estamos frente a una posibilidad enorme. Creo que es suficiente como para pensar e imaginar que sería imposible pensar en un escenario similar al que vivimos hasta hace muy pocos días. ¿Qué corresponde a las exportaciones en el sector? Creo que fue muy importante la evaluación que hizo la Presidenta con respecto a cómo incrementaron los volúmenes de exportación en maíz, en soja, en trigo bajó muy poquito, pero en realidad aumentaron mucho los volúmenes en relación a los montos exportados. Así que lo que se quiso señalar es que mientras estaba desabasteciendo al pueblo, estábamos de paro, había un sector que seguía exportando para que otros lugares del mundo consuman. ¿Cómo tomaron los ruralistas la revelación de esos números proporcionados por la aduana? Con cautela y señalaron que sería bueno si los pudieran tener a disposición, cosa que nosotros vamos a hacer. ¿Se va a reunir con gobernadores dentro de estos días, oficialistas o opositores? No, no. ¿No tienen previsto? No, no, para nada. ¿Reclamo por coparticipación hubo? No, no hubo ningún reclamo de coparticipación, absolutamente ninguno. ¿Qué le responde la Presidenta cuando los ruralistas les piden mejores precios para la leche y el ganado en pie? Sé que se está trabajando, que hemos trabajado en lo que hace al ganado, al precio de referencia de la vaca de conserva que estaba a 0.50, hoy se cotiza ya en Liniere 1.62, 1.73. Nosotros firmamos un acuerdo con el compromiso con la industria que lo pague 1.72 para que después puedan procesarse la industria. Y el tema de la leche es un tema que se está discutiendo, se está evaluando el monto que el gobierno está dispuesto a establecer como precio de referencia para que finalmente en la Argentina, en estos dos productos tan importantes como son la leche, la carne y el trigo, pueda tener políticas activas de mayor producción. ¿Estaría por encima del peso ese precio de referencia? No quiero adelantarme, se está conversando con los actores, en este sentido hubo una reunión con los productores de la cuenca de Santa Fe y en este caso también se avanzaron en algunas conversaciones, en este caso con los representantes de las entidades que representan el sector lácteo. Ministro, ¿hubo alguna alusión, aunque más no sea informal, en la reunión referida a los cruces verbales que se han tenido durante estos 100 días de conflicto? No, 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 ninguno, absolutamente ninguno. No creíamos que era la oportunidad, lo pasado pisado y la Argentina debe pensar en el futuro, sobre todo teniendo en cuenta las posibilidades que hoy tenemos. Gracias.